La propuesta de formar parte de este ciclo, acá en el Auditorio, primero es un desafío y pienso también que es una excelente puerta que se abre para difundir o para promover distintos autores, distintas épocas a nivel de la guitarra. Son cuatro siglos de música y creo que eso va a ser una propuesta interesante, de compartir con el público. El repertorio que estamos encarando es un repertorio que abarca desde Renacimiento hasta siglo XX. Pasa por, por ejemplo, voy a tocar dos obras de Renacimiento, por ejemplo, que son John Tauland, por ejemplo, y Luis Milán, obras del barroco con Silvio Lopoldo Weiss, de clásico con Fernando Sor, Romanticismo también con Manuel Ponce, compositor mexicano, va a haber un compositor uruguayo también, Guido Santor, en fin, hay de todo, va a haber de todo. Creo que eso le va a dar dinámica a esta propuesta. Este concierto va a tener una mezcolanza de distintas estéticas o distintas sonoridades. Por ejemplo, hoy mencionaba a Silvio Lopoldo Weiss, compositor barroco. Esta obra, por ejemplo, es una obra que va a presentarse en guitarra y que, sin embargo, no es para guitarra, sino que es una adaptación al instrumento y que está pensada para el au barroco. Santor se la tiene otra sonoridad totalmente distinta. Sor también, o sea, se va a encontrar con una cantidad de cosas, una mezcolanza, un collage de distintas estéticas que creo que le va a ser bien, va a ser interesante, le va a abrir la cabeza. Los invito a todos a presenciar este concierto, que nosotros siempre en mis presentaciones he tratado de hacerlas con el mayor profesionalismo posible. Creemos que el público merece el máximo respeto y pienso que ustedes no se van a sentir defraudados. Vamos a tratar de darles lo mejor posible, lo mejor de nosotros, así que quedan todos invitados. Los esperamos. Gracias.